Estamos en la emblemática Casona de Santa Rita, hoy en un conversatorio bien importante, un conversatorio y casi que el primer conversatorio sobre o enclave de afrocolombianidad en el municipio de Chía. Ministerio del Interior, Gobernación de Cundinamarca y el municipio de Chía se sientan en una misma mesa, comparten la palabra y simplemente para hablar de qué, de historia, hablar de reconocimiento, hablar de no violencia y sobre todo de la significación, porque definitivamente nuestra cultura, la cultura de todos, la cultura que se enriquece por cada uno de esos visos, por cada uno de esos colores y esas texturas y estrategias que nos componen como nación. Hoy conversatorio sobre afrocolombianidad aquí desde la Casona de Santa Rita con grandes invitados, con grandes personajes, pero sobre todo con grandes mensajes para empezar a co-construir esta nación que todos queremos, una nación donde equipamos todos y donde definitivamente nos cuidemos entre todos, afrocolombianidad desde Chía con Dinamarca. Muy feliz de estar acompañándolos, de estar acompañando al municipio de Chía en esta importante labor. Creo que es muy importante que se tome en la agenda el tema de las comunidades negras, afrocolombianidad, rezales y palenqueras y sobre todo de cara a la construcción de las políticas públicas. Es fundamental para nosotros como Ministerio de Interior que efectivamente todos los entes territoriales estén en esta apuesta. Muy buenas tardes Fabio, a ti un agradecimiento muy especial a nuestro alcalde de Chía por la invitación para el Departamento de Cundinamarca. Es supremamente importante generar este espacio de participación y de acciones afirmativas en pro de nuestras comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, ya que en este momento les doy una muy buena noticia acabando de firmar el decreto 092 que legaliza la comisión consultiva en el departamento. Entonces, para nosotros es ganancia y vamos por más. Fabio, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan, especialmente allá mi familia que nos venimos a encontrar acá, la doctora aquí presente por el departamento. Para nosotros aquí en el municipio de Chía ha sido una lucha muy constante tratar de que se reivindique la población afro y que se le reconozca desde la mano de obra que se hace aquí como también los derechos que ellos tienen o tenemos como afro en este territorio y que tengamos la participación tanto política, social y económica en este municipio. Y esa es nuestra lucha y por eso estamos aquí, pero lo más importante es el cambio de CHIP en el proceso educativo. Muchas gracias, un placer, un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Creo que es uno de los poquitos espacios que se ha podido abrir en los municipios y estamos atentos a poder entregar toda esa información, poder articular, poder hacer conocer de esa convergencia que tienen las comunidades y aquí estamos para servir y apoyar el proceso. Hombre, yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que debemos hacernos todos los negros afrocolombianos, raizales y palenqueros del país y es quien construyó nuestra historia. Yo parto de una anécdota y es que la primera información que se me dio a mí en el colegio, en mi ciclo educativo, fue decir que los negros habían sido esclavos traídos de África y fue la única información que se me dio y de ahí en adelante me hablaron del proceso de independencia y posteriormente, muchos años después, ya en la universidad me hablaron de la ley 70. Finalmente, hay algo que dice que la historia la escriben quienes ganan las batallas, quienes ganan las guerras. Lastimosamente, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras no hemos logrado aún escribir esa historia, reescribir esa historia. ¿Y por qué es tan importante reescribir la historia? Cuando nosotros nos hablan de los negros, de los afrodescendientes, de las personas que fueron raptadas de África, traídas prácticamente, secuestradas en África, traídas a América, quien escribió finalmente la historia de sus vidas fueron los españoles, fueron los hombres europeos. ¿Y qué hicieron los hombres europeos? Primero, secuestraron a las personas africanas, las personas de piel oscura que fueron secuestradas en África, traídas a América, convertidas en piezas de esclavo, o sea, prácticamente deshumanizadas. Personas que fueron, en ese proceso de trata, deshumanizadas donde se les quitó el nombre, se les quitó su historia, se les arrancó absolutamente toda posibilidad de poder establecer quiénes eran. Hoy, el esfuerzo más grande es poder hablar sobre nuestra historia, hablar sobre los imperios y sobre los reinados que hubo en África, hablar qué pasó con esas comunidades cuando llegaron a América, y finalmente, cómo se enfrentaron a todo este proceso de deshumanización y esclavización. Y aquí es importante también decirle a los estudiantes, decirle a cada colombiano, cada colombiano debería saber que las personas que llegaron, que fueron esclavizadas, que fueron traídas a América, también iniciaron procesos libertarios, mucho antes que lo iniciara el mismo Simón Bolívar. Entonces, ahí están los cimarrones, personas que repudiaron la esclavitud. Hoy día nos queda el palenque de San Basilio, que es un testimonio, una prueba viviente, de que los hombres negros sí repudiaron la esclavitud y sí se enfrentaron también a todo ese yugo del hombre europeo en búsqueda de su libertad. Y no solo está el palenque de San Basilio, sino que también tenemos otros palenques en el Chocó, en el palenque de Tadó, y podría decirle que un lugar de donde yo vengo, que queda bien interno en la selva, que es Bagado, también podría considerarse que fue un palenque, porque en últimas nuestros ancestros lo que estaban haciendo era primero huir de la esclavitud. Y a partir de eso hemos constituido sociedad. Podemos hablar que las comunidades negras se reorganizaron en el territorio, por eso hoy exigen esos territorios, porque en esos territorios han desarrollado costumbres, tradiciones, prácticamente lo poco que le quedó después de todo ese proceso de humanización fue volver a florecer en las selvas, en las selvas del Chocó. Y hoy día podemos hablar que tenemos referentes en todos los aspectos. Bueno, en primer lugar, tenemos que decirle a todo el pueblo colombiano, y especialmente al mestizaje, que nos toca hacer la reivindicación de conocer la cultura colombiana. No es la cultura negra, es la cultura colombiana. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de la trietnicidad que existe en Colombia. ¿Qué es la trietnicidad? Vamos a hablar de dos contextos para llegar más adelante. La llegada del hombre europeo, América. La llegada del hombre africano, América. Son dos contextos que tenemos que ver. Y la encontrada con nuestros nativos o familia indígena, que ellos llamaron indígena, pero no eran ninguno indígena. Ellos eran los chichas, los araguanos, los aztecas, los incas, que eran la población nativa nuestra que vivía en nuestros territorios. Con esa llegada de esos españoles aquí a estos territorios, ¿qué sucedió? Ellos vinieron mucho sin esposa, sin mujeres, y que iniciaron a hacer, abusar de las indígenas, y de esa población indígena salieron los mestizos. Al mismo tiempo, abusaron de las negras y salieron los mulatos. Entonces, ¿qué hubo después? Una unión entre mestizo y mulato. Quiere decir que ahí ya hay una trietnicidad. ¿Por qué? Porque hay la mezcla del europeo, del africano, y del que llamamos indígena. Esa es la mayoría de la población colombiana que esa mezcla la llamamos el salta para atrás. Luego el indígena dijo, yo tampoco me voy a quedar atrás, y se juntó con un afrocolombiano, y entonces salió el zambo. Pero el zambo también llegó y dijo, yo me voy a acoger a un mestizo, y salió el molusco. Y así se va dando la población colombiana, entonces todos tenemos de todo. ¿Qué pasa allí? Para ahora sí hablar de la historia de nuestro país, y cómo tiene que ir a los caustos educativos. Es construir la historia sin estigmatización y exclusión y que se inicia a contar la verdadera historia. ¿Quiénes fueron los primeros que lucharon por libertad en nuestro país? Vamos a hablar de Colombia. Ven con Viojón, váyase a 1590, cuando nos fuimos a Sierra de María. Sierra de María no era palenque de San Basilio. Sierra de María quedaba más hacia los lados de San Basilio. Después de Sierra de María, cuando fueron atacados allí, fue que se trasladaron nuevamente al palenque de San Basilio. Y allí construyeron el gran palenque. Como decía mi paisano allá, mi pariente, se formaron otros palenques en el municipio de Tadó a través de Barule. Pero faltaron los palenques más importantes, que fue el palenque de Minas en el Cauca y los palenques de Piedra Onda en el municipio de Bagado y al mismo tiempo el palenque que hoy también nos deja una representatividad muy, 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 muy grande para nosotros, que fue la resistencia de la población raizal. Volvemos a los claustro educativo. Para poder nosotros comenzar a hablar de historia contada de mestizaje para la población afrocolombiana e indígena de este país, primero tenemos que hacer dos cosas. Saber quiénes iniciaron los procesos literarios en Colombia. Y los procesos literarios o romanticismo en Colombia lo comienza un gran líder que fue Juan José Nieto Jim. con la novela Ingeomina o La Hija de Calamar. Él fue el primer romanticista que puede existir digamos en América Latina, pero eso no se reconoce. Segundo, vamos a hablar de un personaje muy importante que debe estar en todos los claustros educativos que fue Candelario Beso. ¿Por qué de esos personajes que fueron primeros escritores fue un autodidacta porque a ellos no les enseñó nadie? porque recuerden que para los negros estaba prohibido la educación. Ellos no tenían derecho a la educación y ellos escuchando y viendo aprendieron a leer, aprendieron a escribir y fueron los primeros autodidactas. Fue tan así que Candelario Beso Candelario Beso expresó tres idiomas. O sea, habló tres idiomas y era el traductor ya de la población mestiza. Precisamente para nuestro gobernador Nicolás García se hace un espacio supremamente importante. De allí la importancia del desarrollo de las mesas de trabajo para que quedara estipulado dentro del plan de desarrollo unas metas que lideraran no solamente un espacio participativo de proyectos, sino también un espacio en el que se construye cultura, se construye gastronomía, se construye conocimiento desde la ruralidad, desde cada uno de los espacios de Cundinamarca enfocando ese enfoque de derechos participativos que tiene en sí una cultura por conocer, una cultura por dar a conocer a todo Cundinamarca y desde allí ser un modelo referente en esa construcción de derechos, haciendo espacios y construyendo espacios de Escucha Activa en donde la cultura de su sonrisa, de su creatividad, como lo refiero a esos espacios de gastronomía, se han generado unos foros de participación y en esos foros ellos son quienes lideran desde esos espacios autónomos y en compañía también de la institucionalidad, pero dando a conocer que esa cultura permanece viva y que es una cultura de la cual tenemos que nosotros aprender como mestizos empezando por ese compartir ese trabajo en equipo que ellos siempre han mostrado como cultura afro y del cual nosotros necesitamos empezar a construir esas redes sociales y que seamos referentes no solamente de lo que ellos enmarcan como su cultura sino de ese conocimiento que muchas veces se desconoce y que a través de los foros hemos tratado de construir nuevamente. Creo que lo más importante es poder garantizar los espacios de participación de las comunidades negras afrocolombianas realizadas y palinqueras. A nivel nacional tenemos dos espacios de participación que son bien importantes en la construcción de políticas públicas. Tengo que decirle que ustedes en este momento en este conversatorio tenemos a uno de los compañeros que es consultivo de alto nivel concretamente es delegado del Espacio Nacional de Consulta Previa de Medidas Administrativas y Legislativas de Amplio Alcance. O sea, a él le toca sentarse con el gobierno nacional a poder concertar los decretos y las leyes que se van a expedir cuando tengan una afectación positiva o negativa sobre las comunidades negras. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque en la medida que nosotros a nivel nacional garantizamos la participación lo que siempre hemos pedido a los entes territoriales a los departamentos es que permitan que efectivamente sean las mismas comunidades negras afrocolombianas realizadas y palinqueras las que construyan la política pública de la mano de los entes territoriales. No es válido y no es aceptable que la política pública se construya en escritorios y se construya se llegue un documento y se le diga a la comunidad negra ahí están sus derechos porque son las mismas comunidades quienes conocen las realidades de sus territorios las vivencias las situaciones la exclusión inclusive que a veces se da en esos territorios entonces aquí lo más importante es que los entes territoriales puedan primero caracterizar a su población en el territorio saber cuántas comunidades negras afrocolombianas raizales y palinqueras tienen en su departamento en su municipio les traslado cuántas organizaciones de base cuántos consejos comunitarios bueno hablamos concretamente que aquí no tenemos consejos comunitarios pero tenemos organizaciones y son organizaciones de colectivos de personas negras afrocolombianas raizales y palinqueras que vienen haciendo una incidencia entonces para nosotros como Ministerio de Interior es vital es vital que los entes territoriales trabajen articulados y de la mano de las mismas comunidades y la construcción de la política pública siempre tendrá que hacerse de la mano de las comunidades no como un ejercicio aislado quién más que ellos para conocer sus realidades en sus territorios entonces estamos siempre prestos desde el Ministerio del Interior para acompañar a los entes territoriales para hacer esa transferencia del conocimiento para acompañarlos en estos procesos a veces si no se entiende cómo se construye la política pública desde el Ministerio del Interior desde la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras Afrocolombianas Reisales y Palinqueras que está en este momento coordinada y dirigida por la doctora Judi Rocina Salazar Andrades quien es nuestra directora pues siempre estamos con las puertas abiertas y atentos a los llamados que nos hacen los entes territoriales precisamente para hacerles un acompañamiento en esa formulación y que estemos siempre atentos entonces creo que ese es el mejor ejercicio siempre garantizar la participación y la legitimidad de las comunidades en los territorios Es indispensable el trabajo articulado no solamente entre la gobernación el municipio sino también con nuestros compañeros del ministerio y realizar lo que denominamos la política pública esa política pública que se gesta desde la parte presidencial y que nos sirve de línea técnica para poder avanzar en un trabajo articulado donde realmente resignificamos los derechos de las personas afrodescendientes Reisales y Palinqueras pero que han tenido unos procesos de resiliencia y cuando ahorita preguntabas qué es ser negro precisamente ser negro es adoptar esos procesos de resiliencia y traerlos a la sensibilidad y poder enfocarlos hacia un trabajo articulado entre la institución la comunidad y que tenga como resultado esas políticas públicas emanadas para la protección de los derechos entonces en eso estamos trabajando en la construcción de unos lineamientos y pese que no haya quedado dentro del plan de desarrollo departamental y no lo tengamos en este momento no significa que no estemos trabajando de la mano con el ministerio en ello y yo los invito más bien a que acojamos esta parte técnica del ministerio y que construyamos esa política pública afro en la que plasmemos todos esos derechos que cada una de las personas que hacen parte de las comunidades afrocolombianas Reisales y Palenqueras necesitamos urgentemente primero que el trabajo que tenemos que hacer aquí en Chía es un trabajo con los docentes luego con padres de familia para que los estudiantes puedan poner en práctica lo que el docente y el padre de familia da en casa para hacer esa reivindicación hay una hay una tarea muy buena es implementar la cátedra de estudio afrocolombiano en todas las instituciones educativas de Chía segundo que el profesor del municipio de Chía desaprenda para que aprenda la nueva forma de la historia de la literatura de la geografía digamos de la de la gastronomía y todo lo que tiene que ver con la botánica porque de aquí hay que trabajar muy escuchen muy bien muy de la mano con esas áreas fundamentales las cuales nos llevarían a reivindicar y a reescribir la historia para poder decir vamos a construir en Chía y quitar los grandes imaginativos y apeyorativos que pueden dar para la discriminación racial primero primero queremos que se trabaje el respeto por la diversidad y con ese respeto por la diversidad entrando en esa diversidad que tienen los grupos afrocolombianos porque al interior también hay esa diversidad es importantísimo trabajar la cátedra de estudios afrocolombianos hay que capacitar a los docentes hay que poder trabajar de la mano con los padres de familia y con los niños para que el tema de discriminación racial pierda esa fuerza y el matoneo porque cuando el matoneo es con el color de piel ya no es matoneo es discriminación racial y por eso ya tenemos un observatorio de discriminación racial que quiere trabajar este tema con los funcionarios con los entes públicos con las entidades territoriales y ese cheat que tienen ciertos docentes que a veces con su vocabulario también discriminan a los chicos ese es el trabajo que tenemos y ese es el trabajo que cada día vamos a poder acercándonos porque ya hemos tenido reuniones con el ministerio y con la consultiva y la secretaría de educación del departamento vamos a seguir trabajando de cómo minimizar este tema de discriminación racial empoderando para complementar un poco lo que está diciendo nuestro enlace técnico del departamento desde la submesa étnica indígena departamental se viene trabajando en articulación con la secretaría de educación y el ministerio de educación en la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos no solamente en esto sino en el tema de la educación étnica para el departamento de cundinamarca para que las secretarías municipales acojan esto por decreto y realmente sea un trabajo articulado donde el lenguaje étnico se tome cundinamarca y sea un modelo de aprendizaje a nivel nacional aquí es importante saber que el decreto 2249 del 95 que establece la comisión pedagógica nacional también establece la comisión pedagógica departamental el ministerio de interior tiene la responsabilidad de requerir constantemente al ministerio de educación nacional y preguntar sobre los avances de la construcción de política pública alrededor de toda la cátedra de estudios afrocolombianos para nosotros como ministerio de interior es vital es vital que no solo se integre el departamento no solo se integre a nivel nación el ministerio de educación nacional de cara a las comisiones pedagógicas nacionales sino que también se integren los departamentos porque los departamentos también tienen comisiones pedagógicas departamentales y acuérdense que la comisión pedagógica departamental una de sus principales funciones es asesorar precisamente a la gobernación concretamente a su secretaría de educación sobre la formulación de los pensum y currículos currículos que tienen que tener las instituciones educativas en el tema de cátedra de no educación y concretamente para comunidades negras de cátedra de estudios afrocolombianos entonces es vital que los entes territoriales generen esa articulación con la nación tanto con ministerio de educación nacional y con ministerio interior ministerio interior siempre está presto para llevar la información que se requiera la transferencia del conocimiento para poder avanzar y aquí quiero dejar una última cosa y es que la cátedra las cátedras de no educación no solo son para las personas negras afrocolombianas indígenas la cátedra de no educación tiene que impartirse a todas las personas sean blancos mestizos absolutamente todos tienen que saber sobre en educación todos tenemos derecho a que se nos cuente quienes son esos hermanos negros afrocolombianos raizales palenqueros quienes son esos hermanos indígenas porque en la medida que podamos conocer que tengamos un amplio conocimiento pues también va a bajar esos índices de discriminación de exclusión social solo eso nos permite apropiarnos de la cultura y de la etnicidad que tiene el país desde la gobernación de cundinamarca no nos queda más sino felicitar estas acciones afirmativas que lidera el doctor luis carlos segura de tal forma que seguimos articulando los procesos para construir una política pública sana que garantice los derechos de los afrocolombianos raizales y palenqueros no solamente que habita en chía sino que habita en el territorio cundinamarqués muchísimas gracias no nos queda más que agradecimiento a la alcaldía municipal de chía por este proceso tan hermoso ojalá que se continúe haciendo estos procesos de mano de los líderes de las comunidades gracias a ustedes por permitirnos tenernos en cuenta por permitir que estos procesos avancen y continúen porque eso es lo que queremos esa inclusión con hechos bueno quiero agradecer a la alcaldía de chía por esta invitación tan importante de invitar al ministerio del interior a participar en este importante conversatorio cada día nos damos cuenta y estamos totalmente convencidos que el mensaje está llegando está llegando a los territorios está llegando a territorios cercanos aquí en la sabana de bogotá que se esté impulsando acciones como esta de visibilizar a las comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras es bien importante el día de hoy la alcaldía municipal de chía ha generado este espacio para conocer la historia de nuestras comunidades negras afrodescendientes raizales y palenqueras en nuestro territorio también para reconocer esa cultura y respetarla agradecer a todos los que participaron en este conversatorio muchas gracias 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 por ver el video.